¿Qué tal amigos? Les habla Mio Sotis y les invito a que sigan a Tropical Vevo y vean cada miércoles el Top 10 de la música tropical que ellos hacen. Es la única página en toda Latinoamérica dedicada 100% al apoyo a la música tropical. Así que apoyemos también a Tropical Vevo. Ok, ya lo saben. Tropical Vevo, música tropical. ¡Ahí! Tropical Vevo. Mio Sotis, si te divorcias o enviuda, ¿te puedo llamar? Ja, ja, paciencia, que está muy saludable todavía. ¡Oíte! Si tuviera tu cara y no tus fotos, un pedazo de mí que no esté roto. Si no me doliera recordarte, si pudiera amarte menos, no estaría así sufriendo. Si tuviera tu cuerpo y no tu espacio, si pudiera atrasar el calendario, no descansarías a probar convencerte que te amo. Pero sé que estoy soñando tonto. No vuelve una oportunidad perdida, nunca regreses una sola en esta vida. Tú fuiste la mejor de todas ellas. Tuve tu alma y no supe darme cuenta. Voy tarde cuando pude descifrar. ¡Quién verás! Si tuviera tu olor y no un perfume, un alivio al dolor que me consume. Si pudiera hablarte y me escuchar, si me pudieras ver por dentro, salvaríamos lo nuestro. No vuelve una oportunidad perdida, nunca regreses una sola en esta vida. Tú fuiste la mejor de todas ellas. Tuve tu alma y no supe darme cuenta. Fue tarde cuando pude descifrar. Fue tarde cuando pude descifrar. En ese momento que te tuve no sabía A dolerme de esta forma desmedida Me fui quemando el puente sin pensar volver atrás Y ahora que regreso me doy cuenta que no estás No vuelve una oportunidad perdida Nunca regresas una sola en esta vida Tú fuiste la mejor de todas ellas Tuve tu alma y no supe darte cuenta Fue tarde cuando pude desintimar ¿Quién verás? Mi osote, dime serio Él podrá olvidarme, borrarme, pero tú no Oigan a este, la que está contigo Menos a mí, buen preco Cuéntame cuando pude desintimar ¿Quién verás? ¿Quién verás? ¿Quién verás? ¿Quién verás? ¿Quién verás? ¿Quién verás? ¿Quién verás?